Es la hora 21 en punto. Film de Espacio Publicitario. Escuchanos online en www.810am.com.ar Desde este momento, entérate todo lo que pasa en el mundo seneise. Boca, pasión total. Pablo Pampa Aranda y un destacado equipo periodístico que acercan todas las novedades del Club de la Ribera. Boca, pasión total. Así comienza. Boca, pasión total. Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Protégete del coronavirus. Quedate en casa. Ante cualquier duda, comunicate al 147, al 107 o por WhatsApp al 11 50 50 0147. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. OSPE, Obra Social de Petroleros. Afiliate a una obra social de excelencia con más de 380 mil beneficiarios. Y realiza tus trámites de forma online. Conoce más beneficios en ospesalud.com.ar. OSPE, dedicados a cuidarte. Superintendencia de Servicios de Salud. 0800-222-72583. sssalud.gov.ar RNMP, 620.646. RNOS, 115.300. PEWEN, pisos y revestimientos. Somos la empresa líder en el mercado nacional de ventas de pisos flotantes, vinílicos, prefinish, deck PVC y revestimientos de pared de última, tecnología. Contamos con dos showrooms en Palermo y en la ciudad de Córdoba, en donde también podés conseguir cortinas roller. Promo especial del mes. Nombrando a arroba boca pasión total 10% de descuento en tu compra. Consultanos por WhatsApp al 11 24 69 48 68. Para más información, entra a www.pewempiso.com.ar. Seguinos a través de nuestras redes sociales en Instagram, arroba, pewen.pisos o visitanos en Jorge Newbery 3458 Capital Federal. Para un boca grande y de los socios. Agrupación Boca Mi Vida. Walter Acunia Conducción. Siempre junto al socio. PEWEN, pisos y revestimientos. Somos la empresa líder en el mercado nacional de ventas de pisos flotantes, vinílicos, prefinish, deck PVC y revestimientos de pared de última tecnología. Contamos con dos showrooms en Palermo y en la ciudad de Córdoba, en donde también podés conseguir cortinas roller. Promo Especial del Mes. Nombrando a arroba boca pasión total 10% de descuento en tu compra. Consultanos por WhatsApp al 11 24 69 48 68. Para más información, entra a www.pewempiso.com.ar. Seguinos a través de nuestras redes sociales en Instagram, arroba, pewen.pisos o visitanos en Jorge Newbery 3458 Capital Federal. Soes Jipe, Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio, garajes, playas de estacionamiento y lavaderos de autos de Capital Federal y Provincia de Buenos Aires. Carlos Acunia, Secretario General. Continuamos en Boca Pasión Total. Le mando un fuerte abrazo, un saludo. Vamos a ir campeones. Vamos a ir campeones. ¿Cómo andan? Cuatro minutos de las 21 arrancamos un nuevo programa de Boca Pasión Total acá en AM810 Radio Federal, en nuestra casa después de, dirán, ¿qué hacemos acá? Bueno, como saben, el mundo Boca siempre es noticia, siempre hay cosas para contar, siempre hay cosas para debatir, obviamente, más allá de después de haber cerrado un semestre de Boca, como decíamos el lunes pasado, con un Boca clasificado a la Copa Libertadores, por un lado, eliminado de la Liga Profesional. Quiero, obviamente, antes de arrancar con toda la información de Boca, mandar un gran, gran saludo y felicitaciones al pueblo Zavalero, a los hinchas de Colón de Santa Fe, a toda la institución, a mis amigos de Santa Fe, a la gente que tanto tiempo esperó para gritar campeón y realmente me pone muy contento que un club de provincia, del interior, un club de una provincia, en este caso Santa Fe, haya tocado de alguna manera el cielo con las manos, no es fácil ser campeón en el fútbol argentino, Colón lo logró con humildad, con laburo, con sacrificio, con muchos años de pelearla de abajo y ahora, bueno, mano a mano con los grandes del fútbol argentino. Así que desde acá de Boca, pasión total, es gran cariño para todos ellos y digo, repito lo mismo, me pone contento porque uno que es del interior, uno que es de las provincias, de la provincia, en mi caso de La Pampa, sabemos del esfuerzo que hacen los clubes de las provincias para pelear palo a palo y mano a mano con los grandes acá de Argentina y de Capital Federal. Dicho esto, lo que nos interesa a nosotros, la información de Boca, todo lo que ha dejado obviamente, el baldazo de agua fría que recibimos el viernes con la noticia de la decisión de Carlos Tevez de dar un paso al costado, de irse de Boca, no sabemos si se retiró, yo creo que Carlos se va a tomar su tiempo y va a terminar jugando la MLS seguramente en algún, porque obviamente al correr la información rápidamente aparecieron las ofertas, el interés de muchos clubes para contratarlo, para contar con él más allá de sus 37 años. Bueno, sé que la salida de Tevez hizo ruido en el mundo Boca, puertas adentro, en el hincha, la grieta que no nos gusta, o al menos a mí no me gusta, de por ahí poner en comparación quién es más fuerte, de si uno u otro, sabemos de, a ver, la conferencia de prensa dejó un montón de títulos, la decisión de Tevez, los por qué de la decisión, algunas cosas que no contó, que se las guardó, está claro que, a ver, la diferencia con el Consejo de Fútbol, el que la desconoce, peca de hipócrita, está claro que, y esto me voy a hacer cargo con lo que voy a decir, a Tevez hace, no es de ahora, que lo vienen empujando para que se va, para que tome esta decisión, a Tevez lo vienen empujando, o lo venían empujando, hace un tiempo, cuando, ¿se acuerdan cuando lo trataron de ex jugador? Cuando empezaron a ningunearlo, cuando empezaron a, de alguna manera, dilatar su renovación, bueno, Tevez con todo eso, de todas maneras, se puso el equipo al hombro, referente, ídolo, el símbolo de Boca, y lo sacó a campeón a Boca, en la última fecha, arrebatándole el campeonato a River, y en la Copa Diego Maradona, también siendo figura. Sin Tevez, sin Tevez, Boca se queda sin referente, salvo Cali Izquierdos, que es mi respeto para el Cali, después Boca queda sin referente, porque el resto, los pibes, ¿qué le podemos decir a los pibes? Los pibes están en formación, algunos tienen 5, 10, 12 partidos en primera, hay muchos jugadores que ya no van a continuar en Boca, y algunos que se quieren ir. Así está el mundo Boca, a cuestión de 20 días, 25 días de jugar, el mano a mano con Mineiro, por octavo de final de la Copa Libertadores. Así está el panorama en Boca. ¿Cómo anda, Johnny? Buenas noches. Buenas noches, Pampa. Ante todo, te doy la mano. Feliz Día del Periodista, para el que estudia, y para el que ya se recibió hace años. Bueno, pero yo siempre digo que no, en esta profesión, y bueno, más viendo los personajes que andan dando vuelta en los medios, hoy no hace falta tener un título para, sí, obviamente, el que te da, y me das pie también, obviamente, para agradecer a la cantidad de amigos, de colegas, de gente que, ese saludo, ese afecto, que más hoy en este momento uno lo necesita, porque estamos pasando un momento difícil y realmente reconforta ese apoyo, ese mimo, esa fuerza para seguir adelante. También quiero, ahora lo voy a hacer a Nico también, y también saludarlo por el día. Bueno, el viernes, supuestamente, era el día de la final, y bueno, salió Carlitos con los tapones de punta. Estoy de acuerdo de que hace tiempo lo estaban empujando para que se saliera. Esto no es de la semana pasada, no es porque erró un penal. Un penal lo erra Messi, lo erra Ronaldo, y también los erra Maradona. Y sumarle un montón de cuestiones que le vienen tirando palos desde hace dos años, con que es amigo de Macri, con que es amigo de Angelisi, con que es parte del Pro, con que es Globo, Globo, y todo ese tipo de grieta que no nos ayuda en nada. Y justamente lo que estábamos hablando era eso de, lo empujaron a salir. Y ya no aguantó. Tenemos que el caso de que lo que le pasó con el padre. Sí, porque, a ver, él tenía contrato hasta diciembre, tranquilamente se podía quedar. Y ni hablar, pelear, esta Libertadores. Es decir, si vamos al caso, los dos campeonatos que gana Boca, la mayoría lo hizo él. Exacto. Nico, ¿cómo andás? ¿Qué tal muchachos? Primero que nada. Feliz día. Feliz día, Pampa. Muchas gracias. Hay que aclarar también que aquí el periodista es una de las pocas profesiones en la Argentina que no necesita tener título, por lo tanto, todo aquel que emita su voz, todo aquel que escriba, todo aquel que quiera dar su pasión, como hay muchos que lo hacen, no solamente lo hacemos en Boca para hacer un total ahí en la M810. Es un periodista, así que le deseamos un muy feliz día. Tantos temas para hablar, ¿no? Sí, es verdad. Lo primero, yo me quería plegar al saludo a la gente de Colón, sobre todo porque hay gente muy querida, Paolo Goltz, que supo estar en Boca, Pablo Santella, Carlos Berna, y sobre todo, se llama Carlos Bianchi y Eduardo Domínguez, que yo creo personalmente que Boca debería fijarse para poder que pueda ser su entrenador próximamente en caso de que Miguel Ángel Russo no continúe como entrenador. Esto es a futuro, por supuesto. Referente al caso Tevez, yo voy a decir las cosas positivas y también me voy a poner, porque hay que traer un poquito de polémica, en también traer algunas de las cosas que llevan a que Carlos Tevez no siga en Boca, y me parece que va más allá de la relación que pueda tener con el Consejo de Fútbol, me parece a mí que los últimos años de Tevez en la gestión anterior también han llevado a que Boca comience a tener este problema de la falta de jugadores número 9 o de algunas finales que no hayan funcionado. Pero no es el momento, porque es la despedida, porque Carlos Tevez tiene una cualidad de ídolo y estas son las lindas cosas de las estadísticas. Su partido debut fue ante Talleres, ingresó un segundo tiempo, Talleres ganó 1-0. ¿Vos sabés quién debutó? Con Talleres perdiendo 1-0. Su último gol es ante River, también lo hizo un tal Juan Román Riquelme. Y también su anuncio de despedida se da en el final de un campeonato. Y hubo una discusión sobre quién iba a tener la tapa del diario deportivo. ¿A quién le ocurrió esto? A Martín Palermo. A Martín Palermo, correcto. Así que hay todas conexiones importantes. Estamos hablando del décimo máximo goleador de la historia de un club que tiene 115, 116 años de historia. No es moco de pavo. Y Carlos Tevez es un jugador que, más allá de que apareció como Carlos Alberto Martínez en Old Voice, la razón por la cual se llama Tevez se debe a Segundo Tevez, al tío, al padre de toda la vida. Al hombre que siempre lo estuvo escuchando y siempre lo estuvo apoyando. Y siempre fue el oído cuando las cosas salían bien, cuando las cosas salían mal. Es el apoyo principal de Tevez. Entonces, más allá de las grietas y todas estas situaciones que uno sabe que ocurren, que Tevez ha vivido cosas buenas, cosas malas, más buenas que malas. Totalmente. A ser campeón en todos lados. La pérdida del padre, del padre del alma. Cuando vos perdés la persona... Sí, el apoyo, el hombro. Yo me acuerdo cuando mi abuelo ya no estuvo. Es la persona que me llevó a la cancha de Boca a conocerla. Y ni siquiera estuvo dentro del campo de juego, solo estuve en la platea. La primera vez que fui, lo duro que fue. Vos imaginate para una persona a la cual todo su apoyo fue por su padre de alma que lo adoptó. Y que siempre fue su referencia. De hecho, Nico, en la conferencia cuando habla Tevez, cuando lo menciona a él y a su mamá, se quebró. Se quebró, vos lo viste ahí. Claro, totalmente. Y ahí es donde vos decís, después el resto, todo el otro circo que se montó. Esa especulación, eso, digamos, cada uno si quiere después puede especular en la parte política o no. Total. Cada uno tiene su opinión. Pero yo creo que la parte afectiva, el ser humano, está primero. Exacto. Y cuando vos perdés algo tan querido en tu vida, también perdés fuerzas. Entonces, de donde vos podías tener alguna pelea con otro, perdés esa fuerza y ya no querés seguir luchándola. Aparte, yo te digo que más allá de que me sorprendió el viernes cuando empezó a correr la noticia y que Tevez iba a dar una conferencia de prensa, yo a Tevez ya hace, de hecho, estando en San Juan ante Racing, yo vi el semblante de Tevez totalmente en otro lado. Sí, ido. Sino que ante esa situación y todo lo que venía arrastrando fue el detonante. Sí, yo de todas maneras creo, y esto acá voy a tener una pequeña discusión, que son chiquititas nada más. Yo creo que Tevez se demostró a sí mismo lo que no venía demostrándose en la etapa Alfaro cuando sí tenía el clima a favor. Que fue decir, yo soy híbrido de Boca, no puedo volver a ser ese que fue en el 2003, que ganó una Copa Libertadores. Yo puedo ser ese que volvió de Europa y pudo ganar en el Monumental el solo. Yo puedo ser ese Tevez. Sí, sí, terminó siendo, terminó siendo... Y entonces, con el equipo ensamblado, recordemos que esa primera etapa de Russo estaba, el equipo ensamblado, más o menos todo funcionaba. El Consejo de Fútbol, a pesar de las barbaridades que pueda decir alguna otra persona, que también es ídolo de Boca y que debería entender de estas situaciones, había una relación con la cual Tevez se comprometió a dar lo mejor suyo en el fútbol. Y por eso, Boca gana ese campeonato. Porque esas tres cosas funcionaban. Hoy, esas tres cosas en Boca no están. Coincido, coincido. En épocas de pandemia, buscás precio y calidad, te recomendamos una buena opción. Supremas a domicilio, toda la variedad en Supremas, Patamuslo y mucho más. Delibre y sin cargo en toda Capital Federal. Entregan de lunes a sábado, podés contactarlo al 11 69 33 50 58. Gran salud para Shirley y para todos los amigos de Supremas a domicilios. También, buscás remodelar tus pisos, te recomendamos los nuevos pisos SPC con el aspecto de la textura de la madera natural. Basis Flooring, sentí la madera en tus pies, visitá su web en www.basisflooring.com o contactalos al 11 15 23 03 10 70. Gran salud para Alexis, para todos los amigos de Basis Flooring. Yo decía, ¿no? Porque ahora, a ver, yo recién decía, y acá quiero también ustedes que se sumen a este debate, de, con la salida de Tevez, con la salida de Tevez, sacando al Cali Izquierdo, después no tenés más referente. O sea, o sea, a ver, ahora hay nombres dando vuelta, lo de Briasco, lo de Orsini, se corrió lo de Medel, que para mí no corre. No hay intención de Boca, si bien tienen relación, pero no hay relación, no hay intención de Boca de traerlo a Medel. O sea, ¿quién va a ser el referente de este Boca? Pampa, pensemos primero que esta renovación que se está dando ahora, forzada, no forzada, viene retrasada por la cuestión de la pandemia. Sí. Es algo que se suponía que iba a ocurrir. Si esté de acuerdo o no, digamos, no es algo que nos tenga que sorprender, que Andrada se quiera ir, que Lisandro López no se sienta cómodo, que muchos goles... Yo creo que la etapa de Boca va a tener que construir nuevos referentes. Y eso va a tomar tiempo. No van a venir de afuera, porque no va a venir un tal Cavani. Yo creo que se viene un tiempo, y espero que el hincha lo entienda, de que no va a haber títulos asegurados, de que no se va a hablar constantemente de la séptima, de que Boca tiene que crecer como equipo y empezar a formar juveniles para que comiencen a jugar en primera y tengan la oportunidad. Por ejemplo, yo creo que Weigand no es diferente a Bufarín en ese sentido. Yo creo que puede tranquilamente cumplir como número 4, liberar a Capaldo, si es que continúa. No, Capaldo se va y creo que a esta hora hay algunos ajustes en el contrato, pero Capaldo se va a terminar yendo, como también va a suceder lo mismo con Andrada. Nico, vamos a saludar que lo tenemos enganchado a una gloria de Boca, que seguramente, bueno, esta situación de Carlitos lo debe haber también golpeado. Vi que lo despidió en las redes sociales, y como a todos, nos ha golpeado, algunos de una manera, otros de otra. Ahora, lo saludamos al querido Angelito, Ángel Clemente Rojas. ¿Cómo andás, Angelito? Buenas noches, ¿todo bien? Sí, querido, buenas noches. Todo tranquilo, gracias. Bueno, me alegro. Gracias por atendernos, estamos acá. No, por favor, se lo merece. Angelito, bueno, decía, ¿cómo tomaste la decisión de Carlitos de irse de Boca? ¿Te sorprendió? ¿Te lo veías venir? ¿Lo imaginabas? No, yo creo que esto, muchachos, ya, perdónenme, pero esto ya venía de antes, ¿me entendés? Ya me parece que la decisión ya estaba hecha, y fue la decisión que tomó hace dos días o un día en la cancha de Boca, ¿no? Las cosas con todos los periodistas, con el presidente, con mucha gente, ¿verdad? Pero ya estaba preparado, muchachos, ¿no? Esto ya se venía a venir. Bueno, pero a lo mejor lo hizo porque pensó mucho, pensó bien, que se tenía que retirar, a lo mejor la edad que tiene, tenía 37 años, y ya me parece que estaba un poquito saturado, ¿no? Pero yo, de todas maneras, yo técnico de Boca, lo quería en la cancha, ¿me entendés lo que te digo? Claro. Sí, yo recién decía, Ángel, que estos últimos casi dos años, año y medio, que lleva la gestión de Ameal y también de Riquelme, Tevez quedó como el referente, más allá de Izquierdo, de Andrada, de Cardona, pero todos los cañones apuntaban a Carlitos, ¿no? Yo creo que en ese plantel, sin despreciar a nadie, él creo que era el mejorcito, sin ninguna duda, ¿no? No, yo pienso, creo que lo piensa el mundo, el mundo Boca, ¿me entendés? Una persona que dio todo en Boca, que ganó todo, ídolo de la gente, querido, decirle, qué sé yo, decirle gracias por todo lo que hizo, ¿no es cierto? Por todo lo que fue. Claro. Sí, obviamente que a uno, de hecho yo le preguntaba en la conferencia, le consulté, porque obviamente también como todos los hinchas de Boca, el deseo de todos era conseguir la Copa Libertadores y es algo que le queda, que imagino que le ha quedado como sabor amargo, ¿no? Más allá de tantas alegrías que le dio al hincha de Boca, tal vez la Copa Libertadores quedó obviamente ahí como obstáculo, ¿no? Y bueno, pues esto es una cosa de la Copa que lo quiere el mundo, muchachos, lo quiere el mundo, ¿no es cierto? Que Boca gane otra Copa, porque tuvo la suerte, no, suerte no, la ha ganado porque ha sido el mejor, ha ganado tres o cuatro Copas, ¿me entendés lo que digo? Y es una cosa que la gente está esperando esto todavía, porque no sé cuántos años que Boca no gana una Copa, ¿no es cierto? Y es importante, importante porque se extraña, se extraña todo, ¿me entendés? Se extraña ser campeón, ganar la Copa y ser el Boca que fue siempre, toda la vida, ¿me entendés? Nico, te está escuchando Angelito Roja, lo podés saludar. Un placer saludar al ídolo de Sarandí, al ídolo de mi abuelo, a su Riquelme, como le decía él. Angelito, yo quería preguntarle más de nada, ¿cómo es que un jugador va preparando su Riquelme? Nico, Nico, pará, pará, Nico, que no te escucha, pará, bajá un tono. ¿Ahí se escucha? Ahí está, tranquilo. Sí, bastante, sí. Ahí. Perfecto. No, la pregunta era, Angelito, más allá de todo, como vos también fuiste unido de Boca, ¿cómo es que el jugador se va preparando para este momento del retiro? ¿Cuánto tiempo le toma? ¿Cuántas veces lo consulta con la familia, con los seres queridos, antes de tomar la decisión? Es difícil, es difícil porque a veces no te dan los tiempos y vos querés pensar y no podés creer que te querés retirar o que ya las cosas no te entran en tu mente, ¿me entendés? Ya físicamente, ya los años te van pasando, ¿viste? Y cada vez se merma menos eso, ¿me entendés lo que te digo, querido? Pero lo tenés que pensar bien, lo tenés que pensar y decidirlo con la familia, ¿no es cierto? O con la gente, amigas que te quiere, que te ama, ¿viste? De pibe. Y qué sé yo, y bueno, a mí me pasó lo mismo. Pero yo no era el pibe de los 20 años, ¿me entendés? Es cuando yo me retiré, ya sabía que algo me faltaba, que algo me faltaba. No era el rojita de mis épocas, ¿me entendés lo que te digo? Pero eso le pasa a todo, muchachos. Esta decisión de Caldito no es de ahora, ¿eh? Esto ya lo ha pensado hace rato, que lo estaba pensando. Y bueno, se decidió y tomó la senda que él quería. Estamos hablando con Ángel Clemente Rojas en Boca Pasón Total. Ángel, por ahí, en algún momento por ahí a Carlitos se lo trató de exjugador, se lo fue, yo no digo que se lo fue desgastando, pero tampoco lo mimaron lo necesario para que Tebe se sintiera querido como creo que él lo merecía. Por ahí sentí que todo lo que fue pasando en los últimos meses lo llevó también, más allá de la cuestión personal que a él le pasó de perder a su papá. Esas son cosas muy importantes en la vida, muchachos, muy importantes, ¿no? Y yo creo que eso lo tenía mentalmente él desde el fallecimiento del papá, ¿no es cierto? Yo también tuve una mala suerte en mi familia, ¿no es cierto? Cuando yo estaba jugando a la primera de Boca y de golpe pierdo a mi vieja que la mata al tren, perdóname que te diga esta manera, ¿no? Está bien. Es una cosa que te querés volver loco, no te da nada que pensar. ¿Qué edad tenías, Angelito, vos cuando te pasó eso? Mirá, a ver, yo tengo 67 y esto fue en el 70. Mirá. En el 70, ¿me escuchás lo que te digo? Sí, sí. Yo vivía acá, donde vivía en Flores. Tremendo. Y le arrolló el tren ahí a dos cuadras de mi casa. Es una cosa que no te podés olvidar jamás y ya vas a jugar y no tenés la mente como la tenés que tener, ¿me entiendes? Claro, claro. Es muy difícil, es muy difícil, querido, que pasen esas cosas. Claro. Más con los seres queridos, ¿no es cierto? Sí, obvio, obvio. Mi vieja, la más grande de la vida, ¿me entiendes lo que te digo? Exacto. ¿Y Nico? Sí, Angelito, yo también quería preguntar si Carlitos, durante todo este periodo que seguramente estuvo masticándolo, consultó con ex jugadores, consultó con vos que estás siempre cerca en Boca, sobre cómo son los pasos a seguir una vez que uno toma esta decisión de dejar Boca, porque uno piensa que va a dejar el fútbol, y lo tiene que suponer así, pero capaz vuelve. Pero, ¿estuvo hablando con vos referente a este tema o cómo son los pasos a seguir una vez que se toma una decisión así? Yo estoy escuchando bien, perdona, hay que seguir. Se baja, mi amor. A ver si se puede escuchar ahí. Perdona, te pido mil disculpas. No, por favor, no hay ningún problema. Trato de hacerlo un poquito más lenta la pregunta. Es si Tevez en algún momento te consultó sobre esta situación de tomar esta decisión, o si estuvo consultando con ex jugadores. Los queríamos mucho, tenía buena relación. Yo con el ADE últimamente, tuvimos la suerte en la cancha de Boca, cambiaron la camiseta. Yo le di mi camiseta, él me dio la camiseta de él, ¿me entendés? En verdad. Yo conocí al papá. Sí, sí, sé que tenía una buena relación. Muy buena relación. Igual que con Román, una relación fabulosa, buena, ¿me entendés lo que te digo? Yo no tuve problema nunca con nadie, muchachos, con nadie, con nadie. Sí, aparte, Angelito, vos amás a Boca, como lo ama Riquelme, como ama Carlitos. Claro, muchachos, aparte que, ¿sabes qué, muchachos? Yo empecé a la novena a los 11 años, tenía pantalones cortos cuando fui a Boca, ¿me entendés lo que te digo? Tremendo. Y fueron muchos, muchos, gracias a Dios y a la Virgen, fueron muchos años, muchachos, muchos años, ¿no? Que por momentos me fue bien y por momentos, un tiempo me fue mal, ¿viste? Pero siempre Boca en mi corazón, en mi vida, porque gracias a Dios y a la Virgen, no sé si es mucho Boca, pero me lo dio todo Boca, todo Boca. Y jamás me puedo olvidar de Boca, de esa gente maravillosa que los amé toda la vida, los sigo amando, ¿no? Porque en poco tiempo se metieron en el corazón mío, ¿me entendés lo que te digo? Sí, sí. Una cosa impresionante, ¿qué te vas a olvidar de eso? De eso no te puedes olvidar nunca, muchachos, jamás en la vida. Bueno, ¿cómo imaginás ahora el nuevo Boca, Ángel? ¿Sabes lo que pasa, querido? Que todavía no se sabe quién va a venir, quién va a estar, quién va a ser el 9, tenemos que esperar, tenemos que esperar hasta que se hagan las operaciones que están haciendo, ¿me entendés? Está bien. Bueno, Angelito, gracias por atendernos este ratito y sabés que a nosotros nos encanta charlar con ustedes, que le han dado tantas alegrías al hincha de Boca. Si Dios quiere que los encontremos a la cancha. Eso, por favor, ¿no? Que llegue ese momento, ¿no? Que se extraña tanto. Un beso grande para todos y gracias por acordarse. No, por favor, abrazo grande. Ahí estaba Ángel Clemente Rojas charlando con nosotros en Boca Pasión Total. Bueno, a ver, lo dijo él, ¿no? Nico, está claro que, de hecho, esto no lo sabía yo, no lo recordaba lo de la mamá. Claro, y bueno. Yo hablaba de la situación cuando vos perdés un sostén tan importante en la carrera. En este caso, él pudo continuar ocho años más, pero estoy seguro, en Boca jugó un año más nada más. O sea, debe haber sido preocupante y tuvo que cambiar de aires para continuar su carrera. Sí, sí, coincido. Antes de ir a la tanda, quiero también mandar un gran saludo para mis amigos de Pehuén Pisos y Revestimiento, empresa líder en el mercado nacional. Pisos flotantes, vinílicos, deck, revestimientos de pared de última tecnología, showroom en Palermo o en Córdoba. 11-24-69-48-68, pehuénpisos.com o pehuén.pisos en las redes sociales. Jorge Niburi, 34-58, Capital Federal. Gran saludo para Nico, para toda la gente de Pehuén Pisos que nos acompañan siempre en Boca Pasión Total. Diego, pegamos la tandita y a la vuelta, vamos a la tanda, pegamos la nuestra y a la vuelta seguimos con mucha información de lo que ha dejado obviamente toda esta bomba que dejó Tevez y el nuevo Boca que se viene que todavía no está claro por dónde va a arrancar. Tanda. Martes y jueves de 12 a 14 horas, escuche usted al ángel del tango, ángel cristiano, los saluda con el afecto de siempre. Los esperamos. Muchas gracias. Si querés ser parte de AM 810 Radio Federal, mándanos un correo a administración arroba 810am.com.ar que nosotros nos comunicamos. Film de Espacio Publicitario Escuchanos online en www.810am.com.ar Esto es Boca Pasión Total Si tuviste COVID-19, podés ayudar a salvar vidas. Dona tu plasma. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Protegete del coronavirus. Quedate en casa. Ante cualquier duda comunicate al 147, al 107 o por WhatsApp al 11 50 50 0147. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. PEWEN Pisos y revestimientos. Somos la empresa líder en el mercado nacional de ventas de pisos flotantes, vinílicos, prefinish, deck PVC y revestimientos de pared de última tecnología. Contamos con dos showrooms en Palermo y en la Ciudad de Córdoba, en donde también podés conseguir cortinas roller. Promo especial del mes. Nombrando a arroba boca pasión total 10% de descuento en tu compra. Consultanos por WhatsApp al 11 24 69 48 68. Para más información, entra a www.pewempiso.com.ar Seguinos a través de nuestras redes sociales en Instagram, arroba, pewen.pisos o visitanos en Jorge Newbery 3458 Capital Federal. OSPE, Obra Social de Petroleros. Afiliate a una obra social de excelencia con más de 380 mil beneficiarios y realiza tus trámites de forma online. Conoce más beneficios en ospesalud.com.ar OSPE, dedicados a cuidarte. Superintendencia de Servicios de Salud. 0800-222-72583 sssalud.gob.ar RNMP 620.646 RNOS 115.300 PEWEN, pisos y revestimientos. Somos la empresa líder en el mercado nacional de ventas de pisos flotantes, vinílicos, prefinish, deck PVC y revestimientos de pared de última tecnología. Contamos con dos showrooms en Palermo y en la ciudad de Córdoba, en donde también podés conseguir cortinas roller. Promo especial del mes. Nombrando a arroba, boca, pasión total, 10% de descuento en tu compra. Consultanos por WhatsApp al 11 24 69 48 68. Para más información, entra a www.pewampisos.com.ar Seguinos a través de nuestras redes sociales en Instagram, arroba, pewampuntopisos o visitanos en Jorge Newbery, 3458 Capital Federal. Para un Boca Grande y de los socios. Agrupación Boca Mi Vida. Walter Acuña Conducción. Siempre junto al socio. Soes Jipe, Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio, Garajes, Playas de Estacionamiento y Lavaderos de Autos de Capital Federal y Provincia de Buenos Aires. Carlos Acuña, Secretario General. Continuamos en Boca Pasión Total. Ahí estamos. Gracias a todos por las repercusiones que ya hay por las redes sociales con la nota de Angelito en Boca Pasión Total. Seguí viajando en todo el país con la empresa líder de Argentina, Flecha Bus. Aprovechá la Super Promo 3030. Es muy fácil. Comprando con 30 días de anticipación a la fecha de tu viaje, tenés 30% de descuento en cualquiera de los destinos. Y si lo haces a través de la aplicación, tenés un 10% adicional. Podés conocer toda la info en www.flechabus.com.ar barra promo, barra 3030. El gran saludo para el número uno de Flecha Bus, el querido Osvaldo Chañán, que siempre al pie, el cañón. La semana pasada gestionando todo para que salga redondito, como siempre, el viaje a San Juan. Así que el gran abrazo para él y toda la gente. También el gran saludo para mis amigos de Siesta Love. Si buscas renovar tu living o comedor, te recomendamos a los amigos de Siesta Love. Líderes en muebles de estilo, sofás, sillones, camastros, tapizados de primera calidad. Podés contactarlos al 1124 4158 99 siestalove.ar. Ahí conocés toda la opción que tienen mis amigos de Siesta Love. Los mejores sillones están ahí, así que visítalos. También quiero mandar un gran abrazo para mi amigo Pablito de JBK Bicicletas con Estilo, fábrica de bicicletas, ventas por mayor y menor, tablada La Matanza, precios en Mercado Libre o seguirlos en Instagram como Bike JBK. Gran saludo para Pablo, para todo el equipo de JBK Bicicletas. Y también para cortar la semana o planificar una salida de amigos, te recomendamos la mejor parrilla de Parque Patricios, la Taberna de Roberto, 25 años junto a los vecinos del barrio y las zonas aledañas. Hoy, obviamente, con las restricciones se están trabajando por las mañanas y también con el servicio de delivery. Así que el gran abrazo para Matías, para todos los amigos de la Taberna de Roberto. Perfecto. Nos metemos, obviamente, en el nuevo Boca, pero antes, Nico, no sé si estás... ¿Estás, Nico? Sí. Sí, señor. Bueno, vamos a escuchar a Carlos Tevez, el breve fragmento que sacamos de lo que dejó el viernes y después ya nos metemos en lo que puede llegar a ser, empezar a ser, a gestarse el nuevo Boca ya sin Carlos Tevez. Carlitos, buenas tardes. Pablo Aranda para Boca Pasión Total. Al igual que todos los hinchas de Boca, siempre está ese deseo y ese sueño de volver a ser campeón de la Copa Libertadores, como también para vos. ¿Te vas con esa sensación de no haber podido lograr ese objetivo en tu regreso al club? No. No. Me voy ya dije, me voy lleno, me voy pleno. Ya no tengo mana para darle. Por eso te doy un paso al costado. Estoy lleno, estoy pleno. Y volví al club con 31 años, después jugué a una final de Champions. Hice lo que siempre mi corazón me dijo. En este momento mi corazón dice que tengo que dejar al club helado que ocuparme de mi familia y eso es lo que estoy haciendo. Gracias. Bueno. Quería arrancar con ese fragmento, la consulta que yo le hice y esa frase, esa frase, me voy lleno, me voy pleno, tenía un destinatario. Tenía un destinatario. El destinatario estaba ahí. O sea, ustedes, Nico, ¿recordás aquella frase de Riquelme? ¿Puedo decir que es el mismo con el que se abrazó y después caminó todo el vestuario? Sí, yo creo. A ver, yo, a ver, no lo dijo una sola vez a esa palabra. La dijo varias veces y en algunas lo miró a Riquelme. Entonces... Te damos en cuenta también que ese discurso, porque fue un discurso armado, leído, preparado... Sí, bueno, ahí fue la... Con ciertas palabras concretas para decir como lleno. Sí. Si es concreto, sí, obviamente que hubo ahí un mensaje. Pero por el otro lado, no creo que haya sido algo belicoso. Me parece que fue correcto que fuera Tévese que se despidiera, que se dijeran dos, tres palabras, porque esta era su noche, su despedida, y tenía que ver con cerrar su ciclo como jugador de Boca, más no su relación con el Seneice. Yo creo que Tévese va a tener oportunidad de poder estar en otras funciones, como jugador, no como jugador, pero sí conectado con el club. Lo que sí, para mí todavía tiene que ir en el carretel para poder seguir jugando. Por eso tiene las ofertas que tiene. El presidente lo manifestó cuando arrancó la conferencia. Después, bueno, habrá que ver si esto puede ser viable. Pero, en fin, bueno, así terminó la historia de Tévese con Boca. Metiéndonos un poco en lo que tiene que ver con el mercado de pases, que yo soy muy cauto con el tema de los nombres del mercado de pases. Entonces, la realidad es que hay todavía negociaciones que no están cerradas. Hoy por hoy, el único que ya está concretado como nueva cara a partir del 18, cuando regresen a los entrenamientos, que voy a decir algo con respecto al 18. Boca vuelve el 18 a los entrenamientos, pero ya hay cuatro jugadores que su contrato vence el 31. Pero ya Russo les anticipó que no hace falta que se presenten. Bufarini, Jara, Más y Soldano. Directamente ya no van a continuar en Boca. Nombres que uno esperaba ya. Sí, sí. Esto ya se caía de maduro. Bueno, y con respecto a los nombres que están dando vuelta, yo tengo que lo de Orsini se va a hacer, se va a terminar haciendo, pero se frenó por una cuestión de que Lanús quería dos jugadores de Boca. Uno es Maroni y el otro es Obando. Pero Russo no quiere que Obando se vaya de Boca. Porque obviamente no hay mucho recambio. En teoría son cinco nombres los que Boca puede incluir para la Copa Libertadores. Y para enfrentar, nada más y nada menos que al Mineiro. Ahora bien, ante la negativa de Obando, Lanús tiene en carpeta varios nombres. Maroni va a ir a Lanús. Pero además de Maroni, hay varios juveniles. Y uno de ellos, a mí no me gusta la idea de que se vaya de Boca, porque considero que tiene un tema que está claro. Si Rojo se pone a tono, difícilmente pueda jugar. Y es Renzo Giampaoli. Renzo Giampaoli está en los planes de Lanús para entrar en esta negociación por Orsini. Y que además de Orsini, Boca va a ir a buscar otro centro delantero. El tema es, ¿quién? Benedetto ya dijo que no quiere venir. ¿Y a quién traes? ¿A quién vas a ir a buscar? ¿Tenés el barbijo puesto, Pampa? No. Y hay que tenerlo porque va a haber mucho humo en estos 40 días. No, no, no. Por eso está perfecto. A ver, el 9 que quieren es Roger Martínez. Eso se cae de maduro. Qué difícil que venga. ¿Cómo? Qué difícil que venga Roger Martínez. Tengamos en cuenta que no es un nuevo goleador. No es un delantero. Tendrías el mismo problema. Y si no te gusta que sea una persona no muy apegada a los entrenamientos, tampoco es algo a tener en cuenta. Eso sí, tiene calidad. Sí. Sí, bueno. Yo ni me mira como diciendo, no hay otro para... No, a ver, tiene condiciones. El tema es que, a ver, hoy por hoy tenés solamente a Luis Vázquez. Hoy como 9, con la salida de Zárate, con la salida de Tevez, el único que tenés hoy en esa posición es Vázquez. Y tirarle todo el también encima. Sí, pero no, no, pero tenés que... O sea, a ver, uno imagina que Orsini va a venir para pelear, pero si la idea es traer a alguien de mayor jerarquía, tenés que ir afuera, porque acá, haciendo un recorrido en los demás clubes, no tenés otro 9 que te rompa el mercado en el fútbol argentino. Si pasa por el nuevo gasómetro, está otro nombre ahí. Sí. Que estaría en el mismo nivel que Orsini. ¿Cómo? Estaría en el mismo nivel que Orsini, mi opinión. Sería algo diferente. Claro, porque lo de Orsini está claro que entra como una... Obviamente ha tenido un buen rendimiento en Lanús, pero después es otra la realidad. Con la camiseta de Boca, hoy recién me decía un amigo de Lanús, que está muy metido en el club y con muy buena información, me marcaba esto, él considera que Orsini tiene muchas condiciones para romperla en Boca. Después está el tema de que juegue, que tenga continuidad. Y hay que preguntar a la gente de Sarmiento también, que en su momento tuvo una situación clave de Orsini, que fue que se comió un gol impresionante, con el cual Sarmiento en su momento no pudo ascender a la primera división. Después lo logró, por supuesto, ya cuando Orsini era suplente de San. Orsini ha jugado más como lo que jugó Soldano, un segundo nueve. Habría que ver si podría reacostumbrarse a ser centro delantero. Y es más, es un nueve que le gusta también salir del área. Eso también me llama la atención. Servicio de lavandería Juli, lavado por kilo, solamente lavado a 120 pesos, lavado más planchado a 140. Retiran tu ropa y te la entregan a domicilio sin costo adicional. Trabajos en toda capital federal. Podés contactarlo al 11 56 07 47 15, trole 162. El gran saludo para Juli, para todos los amigos de Servicio de Lavandería Juli. También el saludo para mis amigos de Homero Canastitas. Toda la variedad en pizzas, las mejores canastitas, calzones, fugacetas rellenas, deliveries, también en toda capital federal. 48 66 16 16 11 67 29 31 74. El gran saludo para Andrea, que siempre es muy atenta con nosotros. y que está siempre escuchando Boca, pasión total. Yo decía, digo, el tiempo que va a tener Boca para preparar el partido ante Mineiro, primero en la Bumonera y después en Brasil, es muy corto. Y ante un conocido. ¿Cómo? Y ante un conocido, porque el técnico es Tite. Que no, perdón, Tite no, que está diciendo Cuca. Cuca. Que fue el que nos eliminó con Santos. Claro. Sí, pero más allá de los que también está Nancho Fernández, a mí lo que me preocupa es cómo hace Russo para armar un Boca competitivo con jugadores que, como son los mercados de pase, yo dudo que ojalá el 18 tenga todos los refuerzos. ¿Uno habla con el corazón o habla con el cerebro? No, bueno, por eso te digo, por eso te digo, o sea, estás... Si hablamos con el cerebro, te voy a decir tres nombres. Sí, dale. Salvio, Rojo, Almendra... No, pero no los tenés. No, a Rojo lo vas a tener. Hoy, de hecho, Rojo hoy empezó a entrenar, después de unos días de descanso, hoy ya empezó a entrenar... Diferenciado. Sí, para intentar ganar tiempo y llegar al 18 en óptima, lo mismo Weygan, que hoy se hizo la revisión médica, perdón, y ya mañana empieza. Almendra uno imagina que cuando tenga también la posibilidad lo hará, pero lo que yo voy es, cuando llegan los refuerzos, porque aparte, recién hoy Nico decía, hay que ver qué pasa con Licha López, lo del arquero yo creo que se termina dando y Andrada se va a ir, y si se va Andrada, está claro que el arquero va a ser Rossi, Boca no va a ir a buscar otro arquero, se va a quedar con Rossi, con García de suplente, y Lastra y Ramiro García, el arquerito de la reserva de Boca. Pero digo, el tiempo es muy acotado para después, para armar un Boca competitivo, para enfrentar a uno de los más duros de la Copa Libertadores. Yo creo que la única ventaja que puede tener es que, a pesar de cuando con el desarme del plantel, a lo mejor lo que se desagota es el conflicto constante entre las tres patas importantes, que es comisión directiva, entrenador y jugadores. Es la única que se vuelva a generar un misticismo entre el técnico y los jugadores. Pregunto, Pregunto Nico, Pregunto. ¿Es este el verdadero mercado de pase de la gestión Riquelme? No lo sé. Sí sé que es el primero en el cual no pueden decir que hay responsabilidad de gestión anterior. Esto me parece que es puro y exclusivo del Consejo de Fútbol, y ya ha tenido algunos inconvenientes con algunos jugadores. El Pulpo González ha sido intermitente, bueno, Paul Fernández duró muy poco, Zambrano todavía no se ha entablado en Boca, y luego, bueno, la gente decía que era un gran jugador, pero uno tenía que tener en cuenta que podía ocurrir lo de Salvio, que no llegaban las mejores condiciones, y es así. Victoria Carnes, toda la mejor variedad en corte seleccionada y Capital Federal, Matambre, Lomo, Picada, Cuadrada, para las mejores milanesas, conseguí la carne ahí, Fragata Sarmiento, 19, 33, 11, 34, 66, 28, 71, o 15, 34, 80, 63, 55, y gran saludo para Juan y para Guadalupe. También el saludo para mis amigos de Romano Restaurar, servicio de comidas a domicilio, variedad en platos, todo casero, locro, parrillada, pizzas, las mejores hamburguesas y pastas, también ahora tienen canastitas, así que podés contactarlos al 11, 39, 15, 54, 17, o en Estados Unidos, 38, 99, Esquina Castro en el corazón de Boido. Saludos para Daisy, para Florencia, que nos escuchan siempre. Nos quedan un par de minutos. Estuvo bueno esto de, a ver, tenemos que mentalizarlo, que van a ser semanas así, con programa a programa, van a aparecer danza de nombres, y yo soy bastante, creo que Nico también va por el mismo carril, de mantenerme un poco al margen, viene este, Boca preguntó por aquel, sabemos cuando Boca entra en el mercado, aparecen infinidad de números, de nombres, hoy Briasco habló, y por poco se arrodilla para decir, quiero ir a Boca, y yo quiero esos jugadores para Boca, quiero esos jugadores para Boca, que muestren interés en venir a Boca. Bueno, antes del programa, yo te mencioné un hombre, que llamó a la casa, para decirle que no quería jugar más, y estuvo jugando todo un año obligado. ¿Por quién? ¿Bufarini? Sí. ¿Vos tenés esa información que no querías? Sí. Me hago cargo. Está bien. Bufarini llamó a la casa, diciendo que no aguantaba la presión, de jugar en Boca, y la familia le dijo que... Es una bomba lo que estás diciendo. Y bueno, uno se tiene que hacer cargo. Me van a ir a buscar a tu casa, ¿eh? Que me vengan a buscar. Juan B. Justo... Juan B. Justo y San Martín. Ahí está. Ahí en Paternal los encontramos todos con los chicos. Ahí en Torino. No, pero el tema es el siguiente, es que lamentablemente no quería jugar, y se lo notaba. Es decir, ya últimamente no... Yo no sé si no quería jugar. Yo creo que la situación que vivió Bufarini lo llevó a no querer después jugar. Y bueno, lo de la presión es la presión. Pero no pasaba por una presión, Johnny. Pasaba por una cuestión de... Del mal... Lo que estaba diciendo Nico recién, del mal manejo, de algunas cuestiones que... Que nada. Se rompió el idilio. Eso fue lo que pasó. Ahí está. Entonces, hoy tenés que... Arrancar... De cero. Yo, de hecho, el otro día hablaba con muchos hinchas de Boca, con socios de Boca, y tienen mucha... O sea, más allá del optimismo que siempre tiene el hincha de Boca, tienen mucha... Angustia. Miran fútbol. ¿Eh? Entonces ve... No, bueno, por eso... Ahí está, Nico. ¿Saben con quién se van a enfrentar? Claro. Vos mirás... Si el otro día te sentaste frente a la tele y viste el partido de Colón, y te querés... Y sos hincha de Boca, y te querés matar. Porque sí. ¿Por qué Boca no puede jugar así? No digo siempre, pero tener una idea de juego, que es lo que hoy Boca ha perdido. Bueno. Y principalmente se llevan bien los directivos de Colón, los jugadores y el entrenador. Los jugadores de Colón le creían todo el entrenador. Y eso en Boca no ocurre. Y no es una cuestión de culpa de Russo. A veces los planteles se desgastan. Y las convenciones directivas no dan con la tecla. Y es lo que ha ocurrido en Boca. Boca se ha ido desmantelando poco a poco y tiene que reducirse. Boca culaque de ese Boca que tenía Guillermo con Nandes, con Benedetto, la otra versión de Pavón. Hoy estamos totalmente lejos de eso. Hoy hay mucha juventud. Hoy no hay jerarquía. Hoy no hay experiencia. Te tiro un dato. Y le voy a robar el dato que es el nombre de las estadísticas. Nico, vos sabés... Decime, Johnny. Decime, más o menos, en los últimos 18 meses, cuántos jugadores de Boca se fueron. Yo tengo el número exacto. 27. Es que es el famoso despegue. Se sabía que iba a ocurrir esto. No es una cuestión de capricho. Lo que pasa es que uno no está acostumbrado a que haya un cambio de gestiones en Boca. Pero normalmente, yo quiero recordar lo que había ocurrido cuando Macri asumió que también hubo un éxodo importantísimo de jugadores. Bueno, Macri, a ver, Nico. ¿Qué es normal eso? Lo vamos a charlar el jueves a eso, pero Macri se comió dos campeonatos. Lorenzo Dolber era la pareja de centrales en Boca. Para poder armar el Boca que después logró armar con Bianchi y ganar todo. Bueno, acá... Tres años le tomó. Dos años y medio. Claro, acá va camino eso. Pero bueno, llegamos al final. ¿Tenemos la paciencia para eso? Y no sé, no sé. ¿Sabés qué pasa? ¿Sabés cuál es la diferencia hoy que el hincha no está yendo a la cancha? Sí, es muy importante. Entonces tenés ese plus que nadie te putea, que nadie te presiona. Sería otra historia con la gente en la cancha. Nos vamos, chicos. Gracias, Nico. Abrazo grande. Nada más, Pampa, para decir, para recordar de Boca. Cortito que ya nos vamos, dale. América de México le ganó 3 a 1, gol de cabecoso a Don Samuel un mismo día de hoy. También la gran figura de Riquelme en el empate de 2 a 2 ante Palmeiras, que después en las semifinales por penales. Y también la semifinal de la Niebla ante Cúcuta por 3 a 0. Así que son épocas de oro para Boca que hoy se dio la máxima goleada de Boca en su historia, 11 a 1. Gracias, Nico. Abrazo. Ahí estaba Nico Tedeschi. Nos vamos. Gracias, Diego. Gracias, Johnny. Gran abrazo para Oski de las Buenas Artes. Como siempre, toda la delicia, la exquisitencia que nos mandan. Así que hoy en el Día del Periodista. Así que gran abrazo para ellos. Abrazo grande. Buena semana. El jueves acá en Boca Pasión Total, como siempre en AM810 Radio Federal. Chau, chau. Cuídense y buena semana. Hasta aquí. Le acercamos todas las novedades del mundo CENESE. Esto fue Boca Pasión Total. Pura verdad.